En la provincia de Santa Fe, casi 50.000 santafesinos pertenecen a pueblos originarios, mayoritariamente Cuom y Mokoví. Muchos de ellos hablan su propia lengua, esa que los recibió desde el día de su nacimiento y que fueron transmitiendo a lo largo de las generaciones. La lengua es un instrumento de integración social. Expresan pensamientos que comparte con su comunidad y permiten un mejor entendimiento entre individuos y sociedades. Además, las lenguas definen la identidad de las personas. En el Año Internacional de las Lenguas Originarias declarado por la ONU, el gobierno de la provincia de Santa Fe continúa potenciando su servicio de atención a la ciudadanía, poniendo en funcionamiento el servicio de Santa Fe responde En Lenguas Originarias, un servicio para ciudadanos que hablan Cuom y Mokoví tengan acceso a trámites, consultas, denuncias y sugerencias del Estado Provincial. Funciona de manera muy sencilla. Se envía la consulta por WhatsApp al número 0342-154-781-130. Un intérprete la traduce y deriva al área pertinente. Y una vez que recibe la respuesta, la interpreta en la lengua originaria que fue solicitada y se le responde al solicitante. Agenda el número para que aparezca en tu WhatsApp. 0342-154-781-130.